Festival de goles para el Tri Femenil en una noche que quedará para la historia. No solo por el resultado, porque 9 a 0 marca la diferencia que hay entre ambos planteles, entre ambas selecciones, sino también por todo lo que sucedió alrededor. La gente que no paró de alentar, las ovaciones a cada una de las jugadoras. Obviamente también el 9 a 0, pero yo creo que hoy Nuevo León mandó un mensaje claro. La localidad del Tri Femenil tranquilamente podría ser en esta plaza, porque fue una fiesta total. Más de 12.000 personas se acercaron hasta el Estelio Universitario para disfrutar de esta goleada del Tri que tuvo de todo. Goles de Katy, de Diana García, Alicia Cervantes anotó el suyo, hasta Rebeca Bernal marcó un gol. Mari Carmen Reyes, una que por ahí no es tan conocida porque no juega en esta liga, pero que también tiene rato en la selección. En fin, fueron muchos puntos altos que tuvo el Tri Femenil esta noche en el debut oficial de Mónica Vergara. No hubo mejor manera de hacerlo. La diferencia existía, únicamente había que reflejarla en el resultado. Y obviamente también dentro del campo de juego existió. Solamente creo que la portera de Zulinan fue lo único rescatable de una selección que obviamente es demasiado amateur. La felicidad de la gente también porque se vivió una verdadera fiesta, muchos goles, festejos, ovaciones a algunas jugadoras como Katy y María que regresaron y volvieron a jugar en el Estelio Universitario. Yo los invito a estar pendientes porque esto sigue. El domingo juega el Tri Ante Antiguo y Baruda. El reporte de este triunfo del Tri Femenil desde el Estelio Universitario con Matías Giraudi, como siempre.